Hoy vamos a ver las divisiones largas, cuando tenemos que dividir un número entre otro, cualquiera de los dos puede tener más de una o dos cifras, usamos este método que se llama divisiones largas. Dependiendo del sistema que estéis aprendiendo o del sistema que haya aprendido vuestro profesor, la caja para el sistema se hace de una manera diferente. Me explico. En el sistema inglés normalmente la caja suele ponerse así, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es hacer 98 dividido entre 7, es decir, 98 dividido entre 7, ¿vale? En el sistema español creo que la caja se pone así, ¿vale? Y se van poniendo aquí los números y aquí el resultado y al final te queda el resto, ¿vale? Incluso he llegado a ver ejemplos como este con la caja así, que incluso tiene más sentido también, donde se va poniendo aquí el resultado y aquí las operaciones y el resto, ¿vale? Da igual como pongáis la caja, veréis que es lo mismo. Yo voy a usar esta porque es la que más estoy acostumbrado, pero también haré algún ejemplo en el siguiente vídeo con la caja al revés, ¿vale? El método es el mismo. Si queréis hacemos este de las dos maneras, ¿vale? De lo que se trata es ver cuántas veces cabe 98 entre 7. Vamos a operar siempre desde la izquierda a la derecha y vamos a seguir este método. Cojo la primera cifra de la izquierda y digo, ¿se puede dividir? ¿Cabe 9 entre 7 alguna vez entera? Es decir, ¿se puede dividir de manera entera? Pues sí, porque si 9 es mayor que 7 siempre voy a poder hacer esa división, ¿vale? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es ir viendo por cuántas veces va a caber de manera entera de las veces más grandes. Me explico. Si hacemos 7 por 1 es 7, esto es menor que 9. Si hacemos 7 por 2 es 14, ya se ha pasado, ya no nos vale. Entonces tenemos que usar el 7 por 1, ¿vale? Entonces vamos a poner un 1 aquí, en este método, y 7 por 1 es 7, lo ponemos aquí, ¿vale? Restamos, ¿sí? 9 menos 7 son 2, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es bajar el siguiente número, ¿vale? Ok, entonces volvemos a hacer lo mismo. 28 entre 7, ¿cuántas veces puedo meter 7 en 28? ¿Vale? Entonces, si vemos 7 por 3 es 21, 7 por 4 es 28, ¿vale? Pues vamos a hacer 28 porque se ajusta, y eso siempre es mejor. Entonces ponemos un 4, 7 por 4 es 28, y 28 menos 28 es 0. Eso quiere decir que 98 entre 7 es 14, y el resto es 0, ¿vale? Hoy vamos a hacer en este vídeo las divisiones que tiene el resto 0, ¿vale? Vale, voy a hacer esta misma aquí al lado, aquí debajo con el otro método, para que lo veáis. Para que veáis que no cambia nada. Entonces, vamos a poner 98 aquí, vamos a poner 7 aquí. Cogemos el de la izquierda y hacemos, ¿cuántas veces cabe 9 entre 7? Pues una vez, ¿vale? Entonces, ponemos aquí el 7, restamos 2, bajamos 28. 7 por 3 es 21, 7 por 4 es 28, así que es 4, ¿vale? Perdóname, perdóname, 4, 7 por 4 es 28, el resto 0, ¿vale? Como veis el método de la caja, da igual, es el que más acostumbréis, si pusiéramos la caja así, volvería a dar igual, cogeríamos aquí, 7, 2, 28, 4, 28, 0, ¿vale? O sea que al final, como estos vídeos son tanto para alumnos como para padres que están repasando con alumnos, usad el que usan en el colegio, ¿vale? O si no, el que más os acostumbréis. Ya os digo que yo voy a hacerlo aquí, pero os tiene que dar igual. Vamos a hacer algún ejemplo más. Borro porque luego podéis vosotros retroceder. Vamos a ver, por ejemplo, 7, 6, 8, dividido entre 32. Vamos a ver otro más fácil primero. Bueno, 608 dividido entre 8, ¿vale? Vale, bueno, pues vamos a hacerlo. Podemos dividir 6 entre 8 para que me quede entero. No, porque 6 es más pequeño que 8. Cuando esto pasa, me cojo la siguiente cifra, cojo 60, ¿vale? Vale, ¿vale? Entonces, si yo hago 8 por 7 son 56, ¿vale? Y 8 por 8 son 64. Así que este se pasa, me tengo un coger 7, ¿vale? Entonces, aquí hemos dicho que no se puede, aquí hemos dicho que son 7. 8 por 7 son 56 y sobran 4. No puedo dividir 4 porque es más pequeño, así que me bajo esto, 48, ¿vale? Y entonces, si hacemos 56 se pasa, pero 8 por 6 es 48 justo. Así que cogemos un 6, 8 por 6 son 48 y al dividirlo queda 0, ¿vale? Vamos a hacer otro, recomiendo que hagáis todos los posibles, 768 entre 32, ¿vale? Para coger un poco más difícil. Vale, obviamente 7 no se puede, es más pequeño que 32. Vamos a coger 76. 32 por 2, ¿cuánto es? Pues son 64. 32 por 3, ¿cuánto es? 3 por 2 es 6, 3 por 3 es 9, 96 se pasa. Así que tiene que ser un 2, ¿vale? 2 hemos dicho que es 64, al restar, ¿cómo restamos aquí? 6 menos 4 es 2 y aquí es 12, ¿vale? Vale, 12 es más pequeño que 32, así que bajo este número, 128, ¿vale? Ahora, si hacemos 96 se queda corto, vamos a ver si por 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 128 justo, ¿vale? Pues ponemos ahí 4, me queda 128, 0. Así que 768 dividido entre 32 son 24 y resto 0. Por cierto, aquí 608 dividido entre 8 son 76, ¿vale? Y vamos a hacer uno último ahora. Lo vamos a hacer al revés, solo para que veáis, bueno, con el método que se usa en muchos colegios españoles. Para que veáis 425 y entre 25, ¿vale? Empezamos con la izquierda, 4, no puede, es más pequeño que 25. Vamos a coger 42. 25 por 1 es 25, pero 25 por 2 ya se pasa a 50, así que va a tener que ser 1. 25 por 1 es 25, lo restamos. De 25 a 30 son 5, 12, entonces son 17, ¿no? 12 menos 5 es 7, 4 menos 3 es 1, ¿vale? 17 es más pequeño que 25, ¿vale? Por lo tanto, bajo este, ¿ok? 175, ¿vale? Vale, si ahora hacemos 25 por 7, 7 por 5 es 35, 7 por 2 es 14, 17, 175 justo, ¿vale? Entonces, eso se hace a ojo, podríamos haber hecho por 5, por 6, por 7, a ojo, ¿vale? Si tenéis suerte, acertáis. Entonces, 7 son 175 que cuando se resta es 2. Quiere decir que 425 dividido entre 25 es 17, ¿vale? Pues esta es la manera de hacer las divisiones largas en los casos en que el resto es 0. Bueno, el siguiente vídeo va a ser sin resto 0 y veréis que es lo mismo, simplemente que hay que poner el resto.